La ficción es un mejor refugio. Mirándote. Una docuficción de ocho episodios que cuenta la obra del prestigioso autor argentino Alberto Migré. A través de la historia apasionante de una fanática de novela. Basada en hechos reales, donde los límites entre un universo y otro se tornan casi imperceptibles. Dijo, no podía creer, viste, y bocinazos, y gritos, y saludos, y parlantes con la música de vivir enamorados. Ay, era decir, pero esto era el... Era más que el éxito, más que el éxito. Y entonces en un momento yo le digo a Claudio, Claudio, si nos creemos esto, estamos perdidos. Ficción. Realidad. Testimonios. Documental. Reencuentros. ¿Otra vez te gustan besos? ¿Quién son? ¡Aaah! Veinte veces. Te amo. Y siempre las cambiás las anécdotas. Pero sin la sorpresa. ¡Ja, ja, ja, ja! Mirándote. Una cita con Alberto Migré. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja! ¡H juicio! ¡H juicio! ¡Jamos!